Bienvenidos amigos a este curso de Codenighter, hoy vamos a estar trabajando con lo que es la librería Load. La librería Load es una de las librerías más utilizadas en Codenighter ya que nos permite cargar estos elementos, librerías, vistas, helper modelos y archivos propios. Esta librería no necesita ser inicializada ya que automáticamente le inicializa el core de Codenighter. Para cargar librerías necesitamos la siguiente sintaxis que hemos visto en los videos anteriores. Disload Library y puede recibir tres parámetros. El primero obligatorio que es el nombre de la clase sin la extensión PHP, el segundo un arreglo de configuraciones y el tercero un nombre de un objeto que ya vamos a ver para qué sirve. Para cargar vistas también lo hemos visto que es Disload View y puede recibir también tres parámetros. El nombre de la vista sin extensión PHP a menos que sea otro tipo de extensión. Un arreglo de datos que vamos a pasar de manera dinámica a la vista y un tercer parámetro True False que ya vamos a ver para qué es también. Para cargar herpes y modelos podemos hacer para el Log Helper tenemos la siguiente sintaxis Disload Helper y el nombre del helper sin extensión. Y para cargar modelos Disload Model nombre el modelo y el nombre del objeto de manera opcional que también vamos a ver para qué sirve en el video aunque ya lo vimos cuando estamos trabajando con los modelos en los primeros video tutoriales. Y por último podemos cargar archivos propios de la siguiente manera Disload File, la ruta al archivo y el nombre del archivo. Y podemos especificar True o False al final que también vamos a ver para qué es. Ok, ahora vamos a la práctica del video tutorial. Vamos a comenzar viendo cómo se cargan las librerías, eso ya lo hemos visto aquí está Disload Library Encrypt. Y esto lo que nos va a hacer es cargarnos a nuestro método esta librería para que podamos utilizarla donde nosotros necesitemos. En este caso era el video tutorial que encriptaba nos un mensaje con esa librería. Ok, en la parte superior tenemos otro ejemplo cargando la librería, pero aquí lo vamos a utilizar con... Perdón, no era allí. Con un arreglo de configuración. Es decir, le estamos pasando a esta librería la configuración de la plantilla que habíamos creado en ese caso para el calendario. Vamos a verlo aquí en el navegador. Aquí está, le estamos pasando esa plantilla. Y si eliminamos ese arreglo del segundo parámetro, simplemente no lo va a tomar en cuenta. Ese arreglo podemos crearlo de esta manera, es decir, arreglo e índice o de la siguiente manera. Vamos a comentar por aquí. Podemos hacer lo siguiente, this config. Perdón, config como una variable y decimos que es un array. Abrimos y cerramos paréntesis. Y vamos a colocar lo siguiente. Si ven, dice start day, start day, start day, es decir, que va a empezar el calendario en sábado. Monday long, con el nombre del mes de manera larga y day short. Vamos a actualizar. Si ven, está tomando la configuración. Ahí está. Aquí podemos cambiarlo a Monday, que comience el día de la semana en Monday, en lunes. Ahí está. Como ven, pueden crearlo de esta manera o de esta manera como está aquí. Es decir, arreglo config, entre corchetes el índice y con un igual subvalor. Eso ya queda de parte de ustedes. ¿Cómo van a utilizar o de qué manera van a llamar las configuraciones de cada una de las librerías? Vamos a comentar esto que está por aquí. Y aquí mismo vamos a ver lo que es el tercer parámetro. El tercer parámetro es un parámetro también opcional. Si ven, cuando nosotros utilizamos la librería, por ejemplo, en este caso la librería Encrypt. Vamos a abrir la vista de esta librería, que es esta que está aquí. Vámonos por aquí a las vistas, Encryptación. Cuando llamo a la librería, la llamo por su nombre Encrypt y cuando la voy a utilizar digo this Encrypt y a alguno de sus métodos. El tercer parámetro sirve para modificar este valor. Es decir, en este caso vamos a dejar el segundo vacío y vamos a colocar en el tercero lo siguiente, MX. En este caso, si yo actualizo el navegador, va a decirme un error porque no va a encontrar Encrypt. ¿Por qué? Porque yo estoy modificando el nombre del objeto a través del cual se llama esa librería. Para ello, ahora voy a tener que llamar la librería a través de MX. Para eso es que sirve el tercer parámetro del Library. Allí está, ya está funcionando. Y bueno, eso es todo por ahora con lo que es Disload Library. Ahora vamos a ver con lo que es Disload View. Vamos a dar esto como estaba. Y vámonos aquí arriba a lo que es el Index. Vamos a colocarnos aquí en el Index de nuestra página. Y aquí estamos utilizando Disload View que como les dije permite cargar vistas. ¿Ok? Disload View puede recibir uno, dos o tres parámetros. En este caso está recibiendo dos parámetros. El primero es el nombre de una carpeta y de un archivo. Vamos a ir a esa ruta. Aquí tenemos la carpeta plantillas y el archivo plantillas. Si ven, sin extensión. Este archivo a su vez tiene llamados a otras vistas de manera interna para crear nuestra visualización. Eso lo vimos cuando creamos el template o la plantilla. ¿Ok? Y en el segundo parámetro estamos pasando una variable llamada datos o un array llamado datos. Estos son datos que cuando los pasemos a la vista se convertirán en variables. Esto lo hace con Uniter con la función Extract de PHP. Lo escriben en su documentación. Pueden buscar más información en internet. Y cada uno de estos índices que tenga este arreglo datos, data o como ustedes quieran llamarlo. En la vista se convertirán en variables. Ya no será un arreglo. Por ejemplo, aquí estamos pasando un índice llamado contenido y en este archivo plantilla lo estamos utilizando ya como variable. Perdón, se me descargó la batería. Y igual que en el header, aquí estamos pasando un índice que se llama título. En el header ya lo utilizamos como una variable. ¿Por qué? Porque de esa manera funciona con Uniter. ¿Ok? Si en este caso nosotros a este método le borramos la variable datos o el arreglo datos, es decir, no le pasamos segundo parámetro, pues lógicamente nos va a dar una serie de errores porque no estamos pasando una serie de valores que la plantilla necesita poder funcionar. Por ejemplo, si pudiéramos llamar directamente al índice de la siguiente forma. El índice está en frontend y se llama index.php, lo escribiremos de esta manera, frontend, que sería la carpeta y luego el nombre del archivo. Ahí está, lo está cargando, pero lógicamente da errores con los datos que le faltan. Si ahora se los enviamos como parámetros, pues ahora sí carga los datos perfectamente. También recibió un tercer parámetro que lo único que permite es evitar el comportamiento por defecto del llamado a view. Vamos a dejar esto como estaba. No, vamos a dejarlo así. Y el por defecto está en false. False. Y este es el comportamiento por defecto, es decir, enviar los datos recogidos de la base de datos y procesados en el controlador o procesados solo en el controlador. No es necesario que tenga base de datos y enviarlos a la vista como tal para que sean visualizados por el navegador. En cambio, si yo coloco esto en true, modificar ese comportamiento y no los enviará al navegador. Allí nosotros le buscaremos la utilidad para trabajar con esos datos de alguna manera. Yo en lo particular no le veo, hasta los momentos no le he visto ningún tipo de utilidad. Pero bueno, eso depende de cada desarrollador y cada desarrollador verá de qué manera podrá utilizar el tercer parámetro. En su documentación dice que puede ser de utilidad si necesitamos procesar los datos que estamos enviando a la pantalla. Bueno, eso ya queda de cada quien ver para qué le va a funcionar. Una prueba que podemos hacer es la siguiente, hacer un echo y allí se estarán mostrando en pantalla. En este caso se está mostrando el HTML como tal. Si quisiéramos modificar ese HTML o algún, para, a modo de ejemplo, podríamos hacer lo que es un strict tags, aquí. Y veremos lo que vimos anteriormente que cargará la pantalla. Lo que es solo el texto sin etiquetas HTML, es más, podemos ver el código fuente. Ahí está solo el texto. ¿Por qué? Porque antes de que yo estoy evitando que los datos sean enviados a pantalla con el true y los estoy modificando. Es decir, le estoy pasando un valor a strict tags. Vamos a ver si colocándolo en false funciona. Allí si no funciona, como vieron. Y bueno, eso es alguna de las utilidades que podrían darle al tercer valor, modificar los datos que se están enviando a la pantalla. Otra de las cosas que podemos hacer con la librería load es cargar modelos. Aquí arriba tenemos un ejemplo. Estamos cargando el modelo artículos model. Debemos cargarlo tal y cual como se llama en la clase. Aquí está, artículos model. Empieza con la mayúscula. Esto lo vimos comenzando el curso de Codenighter. Y luego podemos utilizar ese modelo donde nosotros queramos a través de artículos model. En el video donde vimos los modelos les comenté sobre el segundo parámetro que es el nombre del arreglo. En este caso vamos a volver a probar con MX. Y aquí tendríamos que colocar MX. Es decir, al igual como funciona con Library. Ahí está, está funcionando correctamente. Si yo hago esto y coloco MX aquí y aquí no hago el llamado correcto, pues no lo va a encontrar en ningún lado. De esta manera funciona lo que es el llamado a modelos a través de la librería load. Ahora con la librería load también podemos cargar los helpers. Los helpers no los hemos visto, pero sí estamos trabajando con uno. Vamos aquí a lo que es el index. Y aquí estamos trabajando con un método que se llama Anchor. El método Anchor pertenece al helper URL. Entonces nosotros lo tenemos en el autoload. Por aquí lo tenemos, estamos cargando los helpers. Y decimos URL. También estamos utilizando el helper text. Si yo elimino esto de aquí, es decir, que no se cargue de manera automática, la vista no me va a cargar. En este caso el helper URL yo lo necesito en todas las vistas. Pero puede ser que yo algún helper lo necesite en un método en común o en un método solamente. O lo necesite solamente en una vista o en un sitio en específico en mi página web. Para ello me puedo valer del this load helper y especificar el nombre del helper. Si ustedes van a la librería, a la carpeta system y ven los helpers. Todos ellos tienen el sufijo helper, es decir, inflector helper, download helper. Cuando nosotros vamos a llamarlo no vamos a utilizar el sufijo helper. Solo vamos a colocar, por ejemplo, el nombre URL. Que sería completo URL helper. Pero solo vamos a colocar URL. Si ven, ahora va a cargar mi página ya que estoy cargando el helper que yo necesite. Muchos helpers solo lo van a necesitar en algún método. En este caso, solo se estaría utilizando el helper para este método. Y si lo coloco aquí en el constructor, el helper estaría disponible para todos los métodos que tenga en común este controlador. Ya ustedes verán donde cargarlos y donde no cargarlos. También les comenté que la clase load me permite cargar archivos personalizados, archivos propios. Vamos por aquí a nuestra carpeta de aplicación. Y dentro de la aplicación yo coloque un archivo txt. Allí dice archivo. Si lo abrimos dice archivo cargado con disload file. Ok, vamos a copiarnos este método. Y vamos a hacer lo siguiente. En nuestro método index vamos a comentar esta línea y vamos a copiar eso. Este método puede recibir uno o dos parámetros. El primer parámetro es la ruta hacia el archivo que yo quiero cargar. En este caso, el archivo se encuentra dentro de la carpeta application y codeniter me da una constante para dicha carpeta que es app path. Ahí está. O path de la aplicación. Luego lo voy a concatenar con el nombre del archivo que sería archivo. Y aquí se deben especificar la extensión. Si yo actualizo el método index. Ahí está. Dice archivo cargado con disload file. Es decir, él por defecto va a abrir el archivo que ustedes le estén especificando. Sin importar el tipo de archivo que estén especificando allí. También podemos intentar abrir lo que es este htaccess. Aunque lo dudo por los permisos. Vamos a intentarlo de todas maneras. Punto htaccess. Ahí está. Me está abriendo el htaccess que está ahí. Eso es lo que tiene. Y así podemos abrir cualquier archivo que nosotros queramos. Index.html Ahí está. Directory access is forbidden. Eso si alguna persona intenta acceder a ese archivo directamente a través de la url. O a la carpeta a través de la url. Bien. Este método al igual que el de las view. Provee un segundo parámetro. El por defecto está en false. Y por defecto lo que permite es mostrar el archivo en pantalla como ustedes lo están viendo aquí. Si yo lo coloco en true. Él no me va a mostrar el archivo en pantalla. Sino que me va a permitir trabajar con esos datos que me esté devolviendo. Ok. Al igual como les mostré cuando se llaman a las vistas aquí lo pueden hacer de la misma manera. Eso es lo que nos permite this log file. Es algo bastante sencillo. Si pueden verle bastante utilidad. Por ejemplo si quieren mostrar un pdf en pantalla. Si quieren mostrar un archivo txt. Se los va a permitir un archivo word. No sé si lo abra. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si por aquí tengo un archivo word. Documentos. Este que dice documentos. Vamos a pegarlo aquí en app. Y vamos a especificar aquí documento.docs. Y no lo permite. Dice que hay un error en el documento en la línea 56. Bueno ya es cuestión de que ustedes vayan probando. Allí. Bien. Esto vamos a verlo como estaba. Para que sigamos con nuestra aplicación. Tal y cual como las teníamos hasta ahora. Algo que debemos corregir. Es aquí donde dice. El autoload. No colocamos el url. Y pues la pantalla no está cargando. Allí está. Otros métodos que también posee. La librería load. Aquí la tengo en la documentación. Ya vimos el library. Vimos lo que era el view. El model. Y no vimos el database. Esta función lo que nos permite. Es cargar una clase de base de datos. Los dos parámetros son opcionales. Es decir. Lo que estamos pasando aquí. Pero esto lo vamos a ver. Cuando trabajemos con la clase database directamente. También tenemos el dislog bars. Y dice. Esta función toma como entrada. Un array asociativo. Y genera variables. Usando la función extract. Vamos a hacer la prueba. Con este dislog bars. Vamos a copiarlo. Y vamos a hacer una prueba muy fácil. Aquí en el index. Vamos a hacer un echo. Vamos a decir dislog bars. Vamos a comentar esto. Para que no me cargue la vista. Y le vamos a pasar el array. Que sería datos. Vamos a actualizar. Y bueno. No funcionó. Vamos a ver. Dislog bars. A ver el código fuente. No cargó nada. Vamos a revisar la documentación. Dice. Esta función produce el mismo resultado. Que el segundo parámetro. De la función dislog view anterior. Y cual es el segundo parámetro. Aquí está. Lo que estamos pasando aquí. La razón por la que desea usar esta función. Independientemente de que se quisiera establecer alguna variable global en el constructor de su controlador. Y tenerlas disponibles en cualquier archivo de la vista cargado desde cualquier función. Ok. Los datos se almacenan en el cache. Y funciona en un array. Bueno. No sé por qué no los quiere mostrar. Tal vez no es así que se utiliza. Vamos a dejarlo hasta aquí. Dislog bars. Vamos a hacer un print R. Bueno. No está funcionando. Vamos a pasar a la siguiente. Que es Dislog file. Y también tenemos lo que es el Dislog language. Este Dislog language ya lo vimos anteriormente. Que es cuando nosotros trabajamos con Disloglog. Cuando vimos la librería lenguaje. Que utilizábamos Disloglog para cargar un lenguaje. Vamos a buscarlo por aquí en nuestros controladores. Lenguajes. Aquí está. Disloglog. Lenguaje en Spanish. Vamos a probarlo. Vamos a dejar esto como estaba. Ya que no funcionaba de la manera que yo pensaba que funcionaba. Y aquí donde dice lenguajes. En este caso cargue en inglés. En este caso cargue en español. Si ustedes lo hacen de esta manera. Y lo hacen de esta manera. Vamos a comentar esta. Funcionará de manera igual. Por ello es que le dice aquí. En la documentación. Que esta función es un alias del Disloglog. También tenemos Dislog. Config. Nombre de archivo. Y esta función es un alias de la función que carga. Los archivos de configuración. Esto también lo vimos cuando utilizamos. En la librería config de Codenighter. Por aquí abajo está otra cosa que se llama paquetes de aplicación. Pero sinceramente no lo entendí muy bien. Si alguno de ustedes tiene conocimiento sobre cómo trabajar con los paquetes de aplicación. Le agradecería me enviar un correo con la información de qué es eso. De qué es ello. Para yo compartirlo con los demás. A través de este video tutorial. Ok. Bueno. Vamos a dejar esto como estaba. Siempre me gusta dejar la aplicación tal y cual como estaba hasta ahora. Y vamos a quedarnos aquí en el Index. Despidiendo este video tutorial. Ya vimos lo que da la librería Load. Es una librería bastante sencilla de utilizar. Y yo siempre les recomiendo. Hagan las prácticas. Y no solo se queden con el video tutorial que les doy. Sino que lean la documentación. Aquí les explica muy bien cómo utilizar Library. Todo lo que yo les enseñé. Cómo configurar opciones a una librería. Cómo asignarle un nombre de objetos. Cómo llamar las vistas. Cómo llamar los modelos. Cómo llamar la base de datos. Aunque todavía pueden irlo investigando. Aunque todavía no lo hemos hecho. Este método que no funcionó de la manera que yo pensaba que iba a funcionar. Dislog Helper, Dislog File, Language, Config. Que ya lo hemos utilizado pero con sus alias correspondientes. Y los paquetes de aplicación. Que bueno, lamentablemente no tengo conocimiento de ellos. Recuerden que no conozco CoenEiter al 100%. Considero que tengo un nivel alto de conocimiento. Pero no he llegado al 100%. Y bueno, es raro que uno en algún momento llegue al 100% de algún framework. Ya que en cada una de las actualizaciones le colocan algo nuevo. Bien, para no hacer más largo este video. Se despido de ustedes de Borio Linares. En mi sitio web. Todo programación.com.be Y vamos a ver si pronto conseguimos el dominio .com solamente. Ya que una empresa lo tiene registrado. Pero quedan pocos días para su vencimiento. Aunque es difícil que la empresa lo libere. Pero en el momento que lo libere. Pues en ese momento nos cambiamos de dominio. Ok. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Y recuerden ir revisando toda la documentación de CoenEiter. Para que tengan un dominio mucho más amplio del framework. Hasta luego.